¡No podemos quedarnos aquí! ¡Están aquí! ¡Uno ha batido! ¡Venga ya, tío! ¡Está roto, eh! Le rompí a dos yo ¡Otro batido! ¡Otro batido! ¡Hay uno en la tormenta! ¡Hay uno en la tormenta! ¡Me saco la puta! ¡Me saco la puta puta, cabrón! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Se reanimaron! ¡Me saqué la cuca, cabrón! ¡Me saqué la puta cuca! ¡Me saqué la cuca! ¡Me levanté! ¡Bote un C4! ¡Bote uno!